Segunda parte En el año 326 de nuestra era, una mujer de 72 años llegó a las playas de Judea. Era la emperatriz del imperio romano, la madre de Constantino el Grande. Su nombre era Elena. Su destino era Jerusalén y las Tierras Santas. Elena fue la primera peregrina cristiana. Elena fue la primera peregrina cristiana. La iglesia de la Natividad en Belén, donde nació Jesús. Y la del Padre Nuestro en el Monte de los Olivos, lugar donde Jesús dijo por primera vez, el Padre Nuestro. Reconstruyó Jerusalén como la más santa de las ciudades. El más sagrado de sus descubrimientos está plasmado en su magnífica iglesia del Santo Sepulcro. Esta es la leyenda de Santa Elena, y de cómo a través de su fe en Dios, realizó uno de los mayores descubrimientos de la historia. El triunfo de la fe. Elena Flavia Augusta, la mujer más venerada del imperio romano. Una santa. Una leyenda. Se dice que de niña ya era afamada por su inteligencia, gracia y belleza. La historia de Elena comienza en el año 274 de la era cristiana, cuando cautivó el corazón de un oficial de la guardia romana y le dio un hijo. Un hijo que creció hasta convertirse en el hombre más poderoso del mundo. Constantino el Grande, el primer emperador cristiano. Elena adoraba a su hijo. Le agradezco a los dioses haberme dado este hermoso hijo, aunque sé que como todos los hombres, con el tiempo trazará su propio camino lejos de su madre. Mi amor por él durará por siempre, y rezo porque nunca me olvide. A lo largo de su vida, la influencia más grande de Constantino siempre sería su madre. Para el final del siglo III, el imperio romano vivía un triste deterioro. Sus provincias más lejanas eran presa constante de invasiones y conquistas de sus vecinos bárbaros. El imperio no podía seguir siendo controlado desde Roma. A principios del siglo IV, fue dividido en cuatro partes. Al occidente, el padre de Constantino gobernaba con puño de acero. Pero al oriente, la autoridad romana era debilitada paulatinamente por otra fuerza que no podía atacarse con ejércitos. La religión prohibida llamada cristianismo. Más de 200 años antes, San Pablo había llevado la palabra de Cristo, desde Jerusalén hasta los gentiles del Asia Menor, y más lejos aún. Incluso hasta Roma. Generación tras generación, las epístolas de San Pablo habían inspirado a los nuevos cristianos. La Roma pagana reaccionó ante la nueva fe con brutalidad. Por millares, los cristianos eran traídos al Coliseo para ser asesinados. Fueron alimento para los leones. Fueron masacrados, quemados y crucificados. Sin embargo, el cristianismo no solo sobrevivió a las persecuciones, sino que aumentó su influencia. Para los primeros años del siglo IV, en secreto, el 10% del imperio era cristiano. En zonas como Cappadocia, en la actual Turquía, el cristianismo había prosperado después de recibir el Evangelio de San Pablo. Ocultas entre estas cuevas, comunidades enteras practicaban su fe. En estas aisladas montañas, sus muertos podían recibir cristiana sepultura en tumbas talladas en piedra. Los cristianos permanecieron fieles a su fe, desafiando a Roma día tras día. Cuando las legiones romanas atacaron estos puestos lejanos, los cristianos se ocultaron bajo tierra. Entre las ciudades subterráneas de Asia Menor y las catacumbas romanas, comenzó a aparecer una señal secreta. Eran las dos primeras letras griegas del nombre de Cristo. J y Ro. Con esta simple clave, los evangelios pudieron ser difundidos, ganando nuevos adeptos cada vez, incluso entre los ricos y poderosos. Incluyendo a Elena. Durante la noche, Elena estudiaba las cartas de San Pablo y los evangelios. Elena llegó a creer que su único hijo había sido entregado al mundo por Dios para morir por la eterna salvación de la humanidad. Quedó embelezada con las tierras sagradas descritas en el Nuevo Testamento. ¿Cómo anhelo visitar la ciudad santa de Jerusalén y viajar a través de los desiertos de Judea? ¿Pisar las playas del mar de Galilea? ¿Pisar las playas del mar de Galilea? Y andar por donde Jesús caminó alguna vez en los pueblos de Belén y Nazaret. Le hago esta promesa, mi Señor. Algún día iré. Para que pudiera reconocer y ser reconocida por otros cristianos, se le enseñó la señal secreta. He, Ro. Pero Elena rezaba para que llegara el día en que el cristianismo no tuviera que ocultar su luz. Ella no sabía que el instrumento para liberar la fe sería su propio hijo, Constantino. Él no era cristiano y la promesa de salvación a través de Cristo significaba poco para él. Al morir su padre durante una batalla, Constantino reclamó el título como César de Occidente. Pero su sueño era algo mucho mayor. Roma y la unificación del imperio. Desde su base en Galia, Constantino avanzó hacia Roma. Entre Constantino y Roma, corría el río Tíber y el puente Milvio. Al otro lado del río, su enemigo Magencio, César de Roma, había reunido un numeroso ejército. A espaldas de Constantino, Elena recurrió a Jesús para pedirle protección para su hijo. Señor Jesús, te ruego que cuides a mi hijo, para que regrese sano y salvo de la batalla que está por enfrentar, para que pueda ayudarme a difundir tu palabra. Cuando el ejército de Constantino llegó al norte del puente y estableció su campamento, los cielos comenzaron a estremecerse. La tropa miraba hacia arriba, mientras una extraña figura se formaba entre las nubes. Asombrados, todos contemplaron aquella visión, pero ninguno comprendió de qué se trataba. En la víspera de la batalla más importante de su vida, Constantino reflexionó sobre el significado de aquella extraña aparición. Durmió intranquilo y tuvo un sueño. Escuché que me llamaban por mi nombre, y cuando miré hacia arriba, vi un ángel con la misma señal que apareció en el cielo aquel día. Me ordenó que hiciera una imagen igual a aquel signo y que lo usara en adelante como escudo protector en todos los enfrentamientos con mis enemigos. Ahora me doy cuenta de que era un mandato del dios de mi madre, ya que sentí su amor por mí. Obedecí la orden del ángel e imité el signo con dos lanzas. Entonces coloqué el signo del cristianismo conocido como el Hi-Ro, como me lo enseñó mi madre. Por primera vez, un ejército lucharía bajo la bandera de Cristo. Al amanecer, las fuerzas de Magencio arrasaron con el puente. La batalla comenzó. Entre los soldados de Magencio, secretamente habían muchos cristianos. Cuando vieron el signo del Hi-Ro en la cruz, se volvieron en contra de Magencio y se unieron al ejército de Constantino. En su desesperación, Magencio ordenó la retirada. Mientras sus fuerzas retrocedían por el puente, éste se colapsó arrojando a los soldados a las violentas aguas del río Tíber. Magencio se ahogó. Pero su ejército logró escapar. Constantino entró triunfalmente a la ciudad de Magencio. Roma. Como horrible trofeo, la cabeza de Magencio fue clavada en una lanza y puesta en alto para que todos la vieran. Constantino era ahora el jefe absoluto de toda Europa. Fue proclamado Augusto Supremo. Este arco triunfal fue construido para honrar su victoria, celebrando así la batalla del Puente Milvio. Constantino pronto comprendió que había obtenido la victoria bajo la bandera del Dios cristiano. Por ello, su primer acto fue emitir un decreto. Los cristianos podían profesar libremente su fe. La persecución llegaba a su fin. En el Coliseo no volvería a correr sangre cristiana. Gracias a las plegarias de Helena y a la milagrosa victoria de su hijo, el cristianismo entraría a su edad de oro. Un nuevo amanecer llegaba a la Roma pagana. Helena y Constantino transformaban la ciudad en el centro del cristianismo, construyendo la primera iglesia, la Basílica de San Juan de Letrán. Sobre sus puertas se halla el signo secreto del Girro. Y sobre él, el nuevo símbolo del cristianismo, la Sagrada Cruz. Constantino la llamó la cabeza y madre de todas las iglesias de Roma y del mundo. Constantino, el protector de los cristianos, como se llamó a sí mismo, aún vigila la entrada. Bajo la dirección de Constantino, aquí se llevaron a cabo los primeros concilios de la iglesia. Y al sur de Roma comenzó a erigirse una monumental iglesia, sobre la tumba de un mártir llamado el apóstol de los gentiles. Ese mártir fue San Pablo. La iglesia es la de San Pablo fuera de los muros. Pero la iglesia más importante de todas comenzó a construirse en las tierras de Helena. Se construyó sobre la tumba de San Pedro, en la colina del Vaticano. La iglesia de San Pedro. Hasta el día de hoy, la obra original de Constantino es la iglesia más grande e imponente del mundo cristiano. En una capilla, Constantino observa el símbolo de su poder, la Sagrada Cruz. Al parecer, todas las plegarias de Helena habían sido escuchadas. Con las nuevas iglesias y con un poderoso emperador, la Roma cristiana parecía entrar a una nueva era. Pero Constantino aún no era cristiano. Al volverse más temerario ejerciendo su poder, cometió un acto tan despiadado y siniestro que impactó incluso a los senadores paganos de Roma. Hasta Constantino llegaron los rumores de que su hijo Crispus, de su primer matrimonio, y Fausta, su segunda esposa, habían cometido adulterio. Enfurecido, Constantino los mandó matar. Crispus fue envenenado. Y Fausta fue encerrada en un baño de vapor, hasta sofocarse. Todo lo que había logrado el cristianismo, estaba en peligro. Constantino, el autonombrado protector de la fe, era ahora despreciado abiertamente por la élite de Roma. Avergonzada de su hijo, con su familia asesinada y su fe burlada, Elena abandonó Roma. A pesar de que en ese momento tenía 72 años, decidió cumplir la promesa que le hiciera a Dios. Hacer una peregrinación a las tierras santas. Años atrás había deseado que fuera con el fin de celebrar la libertad de la fe. Ahora partía con una misión diferente en el pensamiento. Encontrar el Gólgota o Calvario, el lugar donde Cristo había sido crucificado. Ahí construiría una gran iglesia en su honor, como penitencia por los pecados de Constantino. En realidad, la Jerusalén que Elena encontró no fue la ciudad que había soñado a través de las historias bíblicas. En el año 69 de la era cristiana, los romanos reprimieron una revuelta judía y destruyeron la ciudad. El antiguo templo de Jerusalén, donde Jesús había retado a los fariseos, fue disminuido a escombros. La ciudad fue rebautizada como Aelia Capitolina, en honor a los dioses romanos Júpiter, Juno y Minerva. Prácticamente todas las huellas del pasado sagrado de Jerusalén habían sido destruidas. Elena buscó las escrituras para encontrar las claves que le permitieran llegar a los lugares sagrados. Jesús, y sobre todo, para encontrar el Golgotha, el lugar donde Cristo había muerto en la cruz. Llegaron a un lugar llamado Golgotha, que en hebreo significa lugar de la calavera. En el Golgotha o Calvario, ella ordenó que se iniciaran las excavaciones. Jesús sufrió fuera de las puertas de la ciudad. Cuando llegaron a la colina del Calvario, lo crucificaron. En el lugar en donde fue crucificado, había un jardín. Y en ese jardín había una tumba, en la que jamás nadie descansó. En cada nuevo lugar crecía la decepción. No había señales para localizar el lugar de la crucifixión. Elena convocó a una reunión a los sabios de Jerusalén y solicitó que le enseñaran todo acerca de la historia de su ciudad para que pudiera terminar su búsqueda. Aunque le dijeron varias cosas sobre la vida y la muerte de Cristo, ellos tampoco sabían mucho. Elena escribió a Constantino. Mi querido hijo, he buscado incansablemente el lugar del sufrimiento final de nuestro Señor, pero sin éxito. Y por eso debo pedirte, hijo mío, que te unas a mí, mirando dentro de nuestras almas, examinando nuestras conciencias y rogando su perdón. Por tus abominables acciones, has puesto a nuestro Señor en contra nuestra. Él nos ha olvidado. Como no puedo construir aquí una iglesia en honor de nuestro Señor, debo al menos cumplir mi promesa de hacer una peregrinación para conocer más de su vida. Caminaré sobre sus pasos en esta, la más santa de las tierras antiguas, y le rogaré que muestre misericordia por ti a través de mi penitencia, tu madre, Elena Augusta. Constantino también dejó Roma en busca del perdón de Dios. Había comenzado a reconstruir la antigua ciudad de Bizancio para que fuera la nueva capital cristiana. Más tarde, esta fue llamada Constantinopla. En el centro se construyó una magnífica iglesia que competiría con cualquiera de Roma. La iglesia de Santa Sofía. Durante los siguientes mil años, esta sería la sede de la fe cristiana. En uno de los muros, en penitencia por sus pecados, Constantino está representado ofreciendo su iglesia y su ciudad al infante Jesús y a la Virgen. Como se lo había prometido a Dios y ahora a su hijo, Elena se fue de Jerusalén y comenzó su peregrinación hacia los sitios sagrados en las tierras santas. Al honrar estos lugares, esperaba ganar al fin el perdón para su hijo. La peregrinación le tomaría más de un año. Elena viajaría cientos de kilómetros, una verdadera prueba para una mujer de su edad. Al menos, Dios sabrá que cumplí mi promesa. Aunque los pecados de mi hijo me han negado el Golgota, el sitio más sagrado, conoceré los otros lugares santos donde Jesús caminó y vivió. Antes de ser juzgada por el Señor, le devolveré estas tierras al cristianismo. Elena comenzó su peregrinar en Nazaret, lugar donde el arcángel Gabriel se le apareció a la Virgen María. No temas, María, pues llegará a ti el favor de Dios. Y observa bien que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo al que llamarás Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Supremo. Y su reino no tendrá fin. El primer triunfo de Elena fue encontrar el lugar en donde ella creía que el ángel Gabriel le había dado las maravillosas noticias a María. Y su reino no tendrá fin. 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 Sobre este lugar, ahora se encuentra la Iglesia de la Anunciación, un gran faro que anuncia a todos las buenas nuevas. Tal como José y María lo hicieran, Elena continuó su peregrinar viajando de Nazaret a Belén. Entonces trajo al mundo a su primer hijo, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la posada. Sobre el establo en donde nació el Salvador, Elena estableció su primera iglesia, la Iglesia de la Natividad. ¡Gracias! En la cripta, el lugar donde Elena siempre pensó que habían estado los establos, aún se celebra el nacimiento de Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! Bajo el altar se encuentra la Estrella de Belén, llamada así por la estrella que guió a los tres reyes hasta José y María. Con el establecimiento de su primera iglesia, Elena había comenzado a cumplir su penitencia a Dios. De Belén, el camino de Elena la llevó hasta el río Jordán, donde Jesús fue bautizado. Entonces, Jesús llegó de Galilea hasta el Jordán para encontrar a Juan y ser bautizado por él. Una vez bautizado, los cielos se abrieron y pudo ver al Espíritu de Dios descender como una paloma. Y escuchó una voz que decía, Este es mi amado Hijo con el que estoy satisfecho. Jesús había salido de aquí para reunir a sus apóstoles. Elena siguió sus pasos hasta las playas del mar de Galilea. Y Jesús, caminando por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Pedro, antes llamado Simón, y Andrés, lanzando una red al mar, porque eran pescadores. Y él les dijo, Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Elena se maravilló al estar tan cerca del lugar del nacimiento de su fe. Le doy gracias a Jesús por haberme regalado ver este mar, ya que fue aquí en donde Cristo difundió por primera vez la palabra verdadera. Inspirada por las maravillas que había visto, con fervor renovado, Elena volvió a las escrituras e hizo un descubrimiento notable. A un costado de una solitaria colina, cerca de la aldea de Betania, Elena encontró la tumba de Lázaro. Entonces retiraron la lápida del lugar donde yacía el muerto. Y Jesús alzó la mirada y dijo, Padre, te agradezco que al fin me hayas escuchado. Y después de decir esto, replicó en voz alta, Lázaro, levántate. Y él que estaba muerto, se levantó con las manos y los pies atados con su mortaja. Jesús dijo, libérenlo y déjenlo ir. Ella sintió que el descubrimiento de la tumba de Lázaro era una prueba de la santidad de su peregrinación y un signo de que Dios podría estar dispuesto a perdonar a su hijo. De nuevo se volvió a las escrituras y a los capítulos finales de la vida de Cristo. Su camino la llevó de regreso a los límites de Jerusalén. Al monte de los Olivos, donde ahora se encuentra la iglesia del Padre Nuestro, fundada por Elena. ¿Fue aquí? Dentro de esta gruta, donde Jesús, sabiendo que la muerte estaba cerca, dio a sus apóstoles una oración. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Padre Nuestro llegaría a todo el mundo. Esta iglesia tiene la oración en todos los idiomas de todos los países tocados por el cristianismo. Después de decir la oración, Jesús se marchó hacia Jerusalén. Jesús comenzó desde la casa de María y Marta, las hermanas de Lázaro, en la aldea de Betania. Muy cerca de ahí, en la aldea de Betfajé, Elena colocó los cimientos de una iglesia. que alberga esta piedra, de la que se dice fue usada por Cristo para subir al burro que lo llevó a Jerusalén el Domingo de Ramos. ¡Gracias! La multitud colocó guirnaldas en el camino y cortó ramas de los árboles y también los distribuyó. Y todos gritaban, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito sea aquel que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Hasta el día de hoy, los fieles llevan palmas el Domingo de Ramos, igual que lo hicieron los primeros cristianos a lo largo del camino que Jesús y Elena siguieron hacia las puertas de la ciudad. Elena se dirigió, como lo hiciera Cristo, hacia el jardín de Getsemaní, donde Jesús le rogó a su Padre que lo librara de la agonía de la muerte. Padre, si estás dispuesto, retira el cáliz de mi presencia. No obstante, aunque no es mi deseo, hágase tu voluntad. Y ahí apareció un ángel del cielo, dándole fortaleza. ¡Gracias! 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 Mientras hablaba, Judas, uno de los doce apóstoles, llegó con una multitud armada con espadas y palos. Y Jesús les dijo, han venido a arrestarme como si fuera un bandido, pero dejen que las Escrituras se cumplan. Por último, el camino de Elena la llevó hasta la Vía Dolorosa, por donde Cristo cargó su cruz. Actualmente, los cristianos aún son testigos del sufrimiento del Salvador. Su largo camino terminó en la colina del Calvario, donde, según la Biblia, fue crucificado. Sin embargo, el Golgotha, el lugar de la crucifixión, aún permanecía oculto para Elena. Señor, he viajado por estas tierras y he caminado por donde tú lo hiciste alguna vez. He cumplido mi promesa y he terminado mi peregrinación. Y como aún soy indigna, te ruego me reveles ahora el lugar de tu mayor sacrificio, para que pueda terminar la penitencia en el nombre de mi hijo. Esa noche, llovió tormentosamente sobre Jerusalén. Un relámpago cayó sobre un templo pagano abandonado, en la colina del Calvario. Elena interpretó este suceso como una señal de Dios. Al amanecer, ordenó que el sepulcro de los dioses falsos fuera derribado. ¡Suscríbete al canal! Cuando los restos del templo fueron retirados, se levantó un fuerte viento que formó una imagen de entre los escombros. A medida que proseguía la excavación, se hacía cada vez más claro que las oraciones de Elena habían obtenido respuesta. Incluso más allá de lo que ella había esperado. Elena encontró no sólo el Gólgota, sino lo que creyó era la Sagrada Cruz. Poco después, se recuperaron dos cruces más. La Biblia dice que Cristo fue crucificado entre dos ladrones. ¿Cómo saber cuál de estas tres cruces era la verdadera? Dice la leyenda que Elena hizo llevar las tres cruces hasta el hecho de una mujer moribunda. Una por una fueron tocadas por la mujer enferma. La primera no significó cambio alguno. Tampoco la segunda. Pero cuando la mujer tocó la tercera, su enfermedad desapareció. La cruz verdadera se había identificado a través de un milagro. Elena besó la Sagrada Cruz. Demos gracias al Señor, la cruz verdadera ha sido encontrada. Jerusalén, la ciudad olvidada, volvía a ser el centro del mundo cristiano. En el lugar donde Elena encontró la cruz, construyó una de las mayores iglesias del cristianismo, la del Santo Sepulcro. En su interior, hay una capilla dedicada a Elena. Debajo de la capilla está la gruta en donde hizo su descubrimiento. Pero Elena seguiría impresionando al mundo con nuevos hallazgos. En el lugar donde muchos pensaron que había estado la cruz, el Cólgota. Descubrió la tumba de Cristo, de donde toma su nombre esta gran iglesia. Y encontró la piedra donde Cristo fue colocado para ser ungido por María, su madre. Para que el mundo pudiera compartir su inmenso descubrimiento, Elena envió fragmentos de la cruz verdadera a todo el imperio. En la iglesia de la Santa Cruz, en Roma, está en exhibición uno de estos fragmentos. Se dice que esta es madera de la Santa Cruz. y este, uno de los clavos. Otro de los clavos fue colocado en el casco de Constantino, por si volvía a olvidar cuál había sido el origen de su poder. Un año después del descubrimiento, teniendo a Constantino a su lado, Elena murió. Su legado hizo que naciera una leyenda. Junto con su hijo Constantino, liberó al cristianismo de los oscuros años de silencio y persecución, con lo que se creó una verdadera fe mundial. A través de sus descubrimientos, ella reveló a todos los cristianos los sitios en los que vivió Cristo y convirtió a Jerusalén en la más santa de las ciudades. En la actualidad, las iglesias fundadas por ella son monumentos dedicados al trabajo de su vida. Y son también testimonio del triunfo de la fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!